¡Suscríbete! Eso es lo que quiere, pero dígame. ¿Por qué me ha permitido vivir? Todos cometemos errores. Me he entregado a usted porque a pesar de que intente convencerme de lo contrario, parece tener conciencia, señor Kirk. Si no fuera así, me resultaría imposible convencerlo de la verdad. Dos, tres, uno, siete, cuatro, seis, uno, uno. Si quiere saber por qué hice lo que hice, vaya a echar un vistazo. Deme una razón por la que debería escucharle. Puedo darle setenta y dos. Y están a bordo de su nave, capitán. Llevan ahí todo el tiempo. Les sugiero que abra uno.